A la gallera, más para adelante, llegando de la iglesia por ahí, me atracaron dos tigres ahí que iban un 115, a punto de pitona y me sacaron 15 mil pesos. ¿Cómo usted describe esa persona? Bueno, ahí había un indiesito y otro blanquito, el indiesito fue el que se apió y me quitó los cuatro y el otro dijo, mátalo. ¿Qué te dijo el blanquito cuando se te tiró? No, porque ellos me sorprendieron porque ellos, cuando yo iba a un Suzuki, ellos ahí a mí me agarraron, me apuntaron con la pistola, párate, ahí no pasó nadie, ¿entiendes? Y ahí mi mito tuve que pararme porque no me voy a dejar matar. ¿A qué hora fue? Llegando a las ocho de la noche ya. ¿Por qué sector? ¿En qué lugar? Villacrital, ¿cómo le llaman a esa calle? Villacrital, sí, la calle principal de Villacrital. ¿No había nadie por ahí? Nadie, nadie, yo no había nadie por ahí, ni pasaba ni la guaguita, nada de eso. ¿Aproximadamente la hora? Las ocho, como no soy. ¿En qué andaban ellos? Es un 115 negro. ¿Cómo se te acercan? ¿Estuvan caminando? No, no, es un Suzuki. ¿Tú también? Claro, al paso, pero él fue a punto de pistola. ¿Y ellos se te acercaron? Acercaron y me apuntaron, fue. Yo no puedo hacer nada. ¿Usted vive por ese lugar? Sí, ahí en el billar, donde yo lo tengo. ¿Solamente 15 mil pesos? 15 mil, eso es lo que yo cargaba. ¿Cuál es el nombre completo? Fernando Saramedrano. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.